Hola, muy buenas noches. Continúan con los encierros en dependencias municipales los trabajadores del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca, unas acciones que comenzaron el pasado viernes y que se van a mantener hasta que el Ayuntamiento abone las nóminas que se adeudan. Noticia importante esta de Portada. Tenemos otras tantas también de bastante importancia. Algunas de ellas se las adelantamos a continuación. El alcalde Juan Manuel Valle en una entrevista en Televisión de los Palacios avanza cuánto y cuándo cobrará los empleados municipales. Valle ha explicado a qué se debe la situación económica actual y qué perspectivas de futuro hay. Esta mañana la familia de Laura García ha estado en el mercadillo con un stand informativo incluido en la campaña de recogida de tapones de plásticos para adquirir una silla de ruedas eléctrica. Comienzan las clases del aula de la experiencia con muy buena acogida de los vecinos de los Palacios y Villafranca que han completado el límite máximo de matriculaciones. Y en deportes los equipos palacigos jugarán todos a las 12 en una jornada en la que se enfrentarán a rivales directos. Comenzamos ya con la actualidad de hoy miércoles 28 de noviembre. Los trabajadores del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca continúan con sus encierros en dependencias municipales. Unas acciones que comenzaron el pasado viernes 23 de noviembre y que se mantendrán hasta que el consistor y abone las nóminas adeudadas a los empleados públicos. La Junta de Personal y el Comité de Empresa junto a los sindicatos UGT, Comisiones Obreras, CESIF y el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España acordaron la pasada semana iniciar acciones para reivindicar al Ayuntamiento el pago inmediato de las nóminas atrasadas. Serán cuatro cuando finalice el presente mes. Desde el pasado viernes 23 de noviembre, en torno a un centenar de empleados municipales están protagonizando encierros a diario, de tres de la tarde a nueve de la noche, las dependencias municipales. Unas acciones que continuarán, según ha explicado a este medio Manuel León, presidente de la Junta de Personal y secretario general de la sección sindical de UGT en el Ayuntamiento, hasta que se cobre las nóminas adeudadas por el consistorio. Las cámaras de televisión de los palacios estuvieron ayer en el encierro de los trabajadores municipales y recogieron las palabras del presidente de la Junta de Personal, Manuel León. Queremos decirle a la opinión pública, al pueblo de los palacios, que es que aquí en el Ayuntamiento ahora mismo vemos 300 familias que estamos encerrados en las dependencias municipales por el siguiente motivo, es que llevamos ya cuatro meses sin cobrar. El próximo día uno nos adeudarán cuatro nóminas. Y estamos reivindicando lo que cualquier trabajador hubiera reivindicado mucho antes, que lo estamos haciendo nosotros. Nosotros llevamos ya cuatro meses, cualquier trabajador le debe un mes y ya hubiera hecho cualquier movimiento. Nosotros decir desde aquí que no estamos en contra de nadie, ni del sistema ni de nada. Lo único que nosotros pedimos es cobrar, porque hay aquí familias que están pasando verdaderas necesidades. Y eso es lo que nosotros desde aquí queríamos que la opinión pública, el pueblo de los palacios, supiera. Estamos encerrados porque nos deben cuatro meses. Y cualquier casa de familia no puede tirar para adelante dependiendo única y exclusivamente de la nómina que le entre del Ayuntamiento de los Palacios. Que sea diputación, que sea la Junta, que sea el propio alcalde, a nosotros nos da exactamente igual. Lo único que queremos es cobrar. El alcalde de los palacios, Juan Manuel Valle, que ha visitado hoy el plató de informativos para avanzar cuánto y cuándo cobrarán los empleados municipales. El alcalde ha explicado a qué se debe esta grave situación económica por la que atraviesa el Ayuntamiento y qué perspectivas de futuro hay tanto para el consistorio como para el municipio de los palacios en general. Aquí tienen un adelanto de esta entrevista que podrán ver íntegra una vez finalice esta edición informativa. Si la Diputación cumplía con los plazos, y previsiblemente así está siendo, y también con las cantidades que había solicitado el Ayuntamiento, pues la semana que viene, los primeros días de diciembre, pues se podrían abonar dos nóminas, que es a lo que yo me comprometí en asamblea con la plantilla, y que además son los primeros datos que obtenemos a la vista de cuántos ayuntamientos han decidido acogerse al fondo y que no se va a gastar la totalidad del fondo disponible. Independientemente de que en el transcurso del mes de diciembre también podamos hacer algún ingreso de alguna cantidad importante ya con los recursos propios que tenemos como ayuntamiento, estamos en una situación muy compleja, fruto de tener que devolver numerosas cantidades en subvenciones que han entrado a este ayuntamiento, una se han gastado parcialmente, y otra ni siquiera se han gastado en aquello para lo que vino. Y además tenemos que devolver el dinero que nos dieron, más los intereses legales, con lo cual se genera un daño patrimonial a todos los palaciegos y palaciegas, porque ese dinero, que no es nuestro, tenemos que devolver, pero los intereses es dinero con el que el ayuntamiento podría estar realizando cosas, hacer mucho bien a ciudadanos y ciudadanas de nuestro pueblo a los que tanta falta le hacen en estos momentos de necesidad y que o lo devolvemos o nos embargan a final de mes. Además de estas subvenciones, nos encontramos también con una cantidad de préstamos que están impagados. Tenemos uno de más de 5 millones de euros con cajasol que en el año 2009 se dejó de pagar. Hoy precisamente, y os lo comentaba antes de manera informal, 28 de noviembre, nos llega una reclamación por Burofá de la empresa Urbacer reclamando un préstamo impagado desde el año 2009, lo pone aquí, perdón, desde diciembre del 2009, de 1.500.000 euros. Hemos tenido que pedir un préstamo de 21 millones y medio de euros para pagar la deuda enorme que dejó el Partido Socialista con los proveedores de nuestro pueblo, 21 millones y medio de euros de deuda cuando nuestro presupuesto es de 24 para un año entero, a los que ahora hay que añadir 8 millones y medio de euros de intereses por ese préstamo. Nos podemos hacer una idea que hemos pagado nosotros en el gobierno deudas con farmacia del año 2000, palmera de los años 2004, 2005. Y como es una larga reta hila de factura que el pueblo lo sabe, los comercios de nuestro pueblo saben que hubo un momento en el que echaron el cerrojazo al ayuntamiento porque no podían aguantar más la situación de impago generalizado por parte del Partido Socialista. Mientras yo sea alcalde de este pueblo y que yo espero que el pueblo de los pasos confíe en mí mucho tiempo porque hagamos las cosas bien, no por otras cosas, no irá el dinero de las subvenciones a otras finalidades. Y si el dinero viene para el PER, irá para pagar los materiales del PER. Si el dinero viene para pagar a la empresa que presta el servicio de la dependencia, yo no voy a dejar este ayuntamiento como me lo encontré en junio. Que las trabajadoras de la dependencia, 100 trabajadoras llevaban 3 meses sin cobrar porque la corporación anterior se había gastado dinero de la dependencia que lo manda a la Junta de Andalucía en pagar otras cosas. Pero yo sí tengo la confianza y la certeza de que vamos a remontar el vuelo porque se están tomando las decisiones en la línea correcta. La loza pesa mucho y necesitamos caminos para que se vayan cumpliendo las previsiones. Nos ocupamos de más asuntos. Esta mañana, la familia de Laura García ha instalado un stand informativo en el mercadillo. Se trata de una actividad más incluida en la campaña de recogida de tapones de plástico llevada a cabo por esta vecina palaciega para poder adquirir una silla de ruedas eléctrica bi-pedestación. En este sentido, para el mes de diciembre, cabe recordar que se desarrollarán varios eventos, entre ellos un mercadillo solidario el 16 de diciembre en el Parque de los Hermanamientos. La familia de Laura Zahara García, una joven tetrapléjica de 26 años de edad y vecina de los palacios, lleva año y medio recogiendo todo tipo de tapones de plásticos para financiar una silla de ruedas eléctrica bi-pedestación. Esta familia palaciega ya ha recogido 4.000 kilos de tapones, pero necesitan llegar hasta los 30.000 para poder costear la silla de ruedas eléctrica, por lo que pide la colaboración ciudadana. Los tapones se pueden depositar en los diferentes puntos de la localidad que se han habilitado para la ocasión. La Peña Bética, en la panadería Comestibles Donajes, situada en la calle Alonso Sánchez Pinzón, Asociación Atenea, en la calle Rafael Alberti, de 5 a 8 de la tarde, Bar Andalucía, en Álvarez Quintero, Tienda José Cid, en la barriada de los Ratones, Bar Murillo, en la avenida Dutrera, Tasca La Dehesa, Librería Macín, situada en la barriada de Lorcajo, en el Colegio María Auxiliadora, y en la propia Casa de Laura, cuyo domicilio es Calle Sol 45, en la barriada de Paco Majón. Otra forma de colaborar es a través del número de cuenta que se ha puesto a disposición de aquellas personas o empresas que quieran aportar dinero para agilizar, si cabe, la adquisición de la silla de ruedas eléctrica BIP de Estación, 2440-3601-0069-7738, de la Caixa. Pero la campaña de recogida de tapones de plásticos no queda aquí. Este miércoles la pudimos ver en el mercadillo con un stand informativo para concienciar e informar a los vecinos de la problemática de esta familia palaciega con el objeto de mejorar la calidad de vida de Laura. En este sentido, nos adelantó las próximas actividades que se llevarán a cabo en el mes de diciembre. La primera de ellas será el día 9 en Alcalá de Guadaira, en el primer abierto benéfico del Grupo BIPAR. Se trata de un evento relacionado con la pesca y que contará con muchos asistentes. Todo lo recaudado se destinará a la cuenta que se ha habilitado para esta causa. Para el domingo 16 de diciembre se desarrollará un mercadillo solidario en el Parque de los Hermanamientos, la cita será a partir de las 10 de la mañana. En caso de lluvia, el mercadillo cambiará de ubicación pero no de fecha. Para poderlo llevar a cabo, Laura ha recibido artículos hechos artesanalmente de numerosas asociaciones de diferentes puntos de España, como las de cáncer, sida o mujeres maltratadas. Asimismo, han sido también muchas las empresas que van a colaborar en este mercadillo, aportando artículos de marquetería, móviles, entre otros objetos. Para esta jornada también se ha pensado en los más pequeños de la casa. Habrá juegos y actividades. La Casa de la Cultura acogió ayer la primera de las clases que se impartirán durante el curso 2012-2013 en el Aula de la Experiencia, un programa de desarrollo científico, cultural y social de la Universidad de Sevilla que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento Palaciego y que está destinado dirigido a personas mayores de 50 años. El Aula de la Experiencia en los Palacios de Villarranca ha tenido tan buena acogida que se han superado las primeras expectativas creadas completándose el número de matriculaciones establecidos en medio centenar de alumnos. Casi medio centenar de alumnos y alumnas acuden ya al Aula de la Experiencia, un programa de la Universidad de Sevilla destinado a personas mayores de 50 años con el que se pretende facilitar un espacio para el debate científico o cultural, ofrecer un marco para las relaciones intergeneracionales, mejorar conocimientos profesionales al tiempo que incide en la calidad de vida del alumnado y fomenta su participación en su contexto social como dinamizadores sociales. Las clases se imparten en la Casa de la Cultura martes y jueves en horario de 6 a 7 y media de la tarde hasta el próximo 20 de mayo. La acogida del Aula de la Experiencia ha sido tan buena por parte de los vecinos de los Palacios y Villafranca que se ha completado el número máximo de matriculaciones establecidas para este curso en 50. La primera clase impartida por el profesor Paco Toledo ha sido Tecnología y Poder, una aproximación a la historia a través de los descubrimientos, partiendo desde la invención de la rueda y llegando a las nuevas tecnologías y la sociedad de la información. A esta primera clase asistió el delegado municipal de Educación Jesús Condán que manifestó su satisfacción ante el éxito que ha causado la llegada del Aula de la Experiencia a los Palacios y Villafranca. Agradecer la asistencia y el apoyo que me he mostrado por este proyecto que yo creo que es muy interesante porque ha habido personas que han tenido la posibilidad de estudiar debido a otros tiempos y ahora tienen la posibilidad de tener la posibilidad de alcanzar esa meta o ese objetivo que las personas intentan tener como es aprender y sobre todo tener esa cultura que es tan necesaria en estos tiempos que forman. Las materias del Plan de Estudios del curso académico 2012-2013 serán Tu Salud Tu Responsabilidad impartida por Jesús Rivelle Ramos Poetas Andaluces del Siglo XX por Álvaro Romero Bernal Historia del Cine por Álvaro Vegines Economía Social Andaluza por Paco Velasco Agroalimentaria Introducción a la Enología por Miguel Ángel Gavira Roldán Tecnología y Poder por Francisco Toledo Historia de los Palacios por Francisco Vegines y Cambio Climático Al finalizar cada curso los alumnos participantes podrán recibir un certificado de aprovechamiento en los estudios del Aula de la Experiencia con el objeto de acceder al Diploma de Estudios El Aula de la Experiencia un proyecto ya hecho realidad El Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca ultima junto con colectivos sociales y hermandades de la localidad los numerosos actos festivos y solidarios previos a las fiestas de la Navidad En la programación navideña de 2012 se incluyen caravanas solidarias de recogida de alimentos y juguetes encuentros de campanilleros una sardina benéfica y fiestas para los más pequeños entre otras muchas actividades la programación navideña en los palacios Villafranca dará inicio el miércoles 5 de diciembre a las 9 de la noche para ese momento la delegación de festejos y la hermandad de la borriquita organizan en la capilla Nuestra Señora de los Ángeles la ya tradicional bendición de las imágenes del niño Jesús y la entrega de reconocimientos a los belenistas inscritos para que los vecinos puedan visitar sus belenes a las 9 y media y en el teatro municipal tendrá lugar la segunda candelá de la aurora organizada por la hermandad del gran poder las entradas tendrán un precio de 5 euros y los fondos recaudados irán destinados a sufragar los gastos de la segunda fase de las obras de restauración y rehabilitación integral de la capilla de Nuestra Señora de la Aurora sede de esta hermandad del 5 al 8 de diciembre en horario de mañana y tarde estará abierta la tercera exposición y venta de dulces de conventos Dios mío qué rico que estará ubicada en el antiguo bar España en la plaza de España José Hidalgo Fernández será el encargado el 6 de diciembre a las 9 de la noche de pronunciar la quinta exaltación al campanillero en la capilla Nuestra Señora de la Aurora la hermandad sacramental organiza el 7 de diciembre a las 8 y media de la tarde la procesión de la Inmaculada Concepción que saldrá desde la parroquia mayor de Santa María la Blanca el cortejo irá acompañado por los sonidos de los distintos coros de campanilleros palaciegos el décimo pregón de navidad correrá a cargo de Antonio José Pérez Murube y tendrá lugar el 9 de diciembre a las 8 y media de la tarde en la capilla servita el día 11 comenzará el programa en navidad los campanilleros van por los barrios que acercará los coros palaciegos a las pedanías así los chapatales será visitado ese mismo día por el coro de campanillero José y María en Maribáñez sonarán los villancicos del coro de campanilleros Nuestra Señora de la Aurora el 12 de diciembre y Nazaret el día 17 y hasta el tromal irán el coro de campanilleros Veracruz el 10 y Nuestra Señora de las Nieves el 11 de diciembre el día 14 tendrá lugar en el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández un encuentro en el que participarán un buen número de coros de campanilleros locales el salón de actos del Ayuntamiento será testigo de la coronación de sus majestades los Reyes Magos 2013 el día 12 a las 9 de la noche el 15 de diciembre dos caravanas solidarias recorrerán las calles del municipio la sexta caravana de recogida de juguetes organizada por el Grupo Joven de la Veracruz estará desde las 10 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde recogiendo juguetes para que ningún niño se quede sin ellos ese mismo día desde las 10 de la mañana la caravana rociera de recogida de alimentos transitará por los distintos barrios palaciegos una novedad importante presenta la octava sardina benéfica organizada por la hermandad Servita y que ampliará de uno a tres días sus jornadas además cambia su ubicación así este año está convocada a los días 14 15 y 16 de diciembre a partir de la una de la tarde en las inmediaciones del pabellón José Moral la programación navideña volverá el 3 de enero con la fiesta infantil organizada por la delegación de festejos en el pabellón deportivo cubierto José Moral y el día 4 con la visita de los magos de oriente a la capilla San Sebastián cerrándose con las cabalgatas de reyes magos el día 5 de enero en los palacios y Villafranca y el día 6 en las pedanías de Mar y Báñez los chapatales y el trobal después de dos años sin la convocatoria para la concesión de subvenciones y ayudas a diferentes colectivos asociaciones y entidades de la localidad el actual equipo de gobierno ha querido dar luz verde a esta iniciativa cuya finalidad es fomentar el asociacionismo y promover el desarrollo de actividades de diversa índole el plazo de solicitudes estará abierto hasta este próximo viernes 30 de noviembre el ayuntamiento de los palacios y Villafranca aprobó en pleno el pasado 2 de agosto las normas especiales y las bases reguladoras para la concesión por parte del consistorio de subvenciones a los distintos colectivos asociaciones o entidades de índole cultural deportiva educativa y juvenil que así lo soliciten las bases fueron publicadas en el boletín oficial de la provincia el pasado 18 de septiembre y fue a principios de noviembre cuando se puso en marcha el proceso de concesión de estas ayudas después de dos años sin esta convocatoria el actual equipo de gobierno ha querido poner en marcha estas ayudas cuya finalidad será fomentar el asociacionismo y promover e impulsar el desarrollo de actividades destinadas a jornadas culturales deportivas educativas o sociales el ayuntamiento ha reservado un total de 44.872 euros en los presupuestos de 2012 que se repartirán en los distintos programas acción social promoción educativa fiestas populares y promoción y fomento del deporte el plazo de convocatoria de estas subvenciones y ayudas estará abierto hasta este próximo viernes 30 de noviembre las solicitudes se podrán presentar en el registro general del ayuntamiento la junta de gobierno local resolverá la concesión de las ayudas y notificará las resoluciones antes del 31 de diciembre con las ofertas de empleo que llegan hasta nuestra redacción desde la oficina local de Andalucía Orienta nos marchamos unos minutos a publicidad Grupo Netemán busca docente especialista en soldadura en plástico imprescindible titulación igual o superior a FP1 o ciclo formativo de grado medio formación metodológica CAD máster para el profesorado de educación secundaria obligatoria formador de formadores formador ocupacional o metodología didáctica mínimo de 100 horas experiencia de al menos dos años en tareas similares se valorará experiencia profesional como soldador empresa necesita visitador médico para Sevilla será responsable de visitar a médicos de atención primaria y a especialistas pediatras y dermatólogos principalmente con el objetivo de promover la venta y distribución de los productos farmacéuticos asignados los requisitos son poseer formación universitaria en ciencias de la salud experiencia previa como visitador médico de al menos un año y conocimientos de informática básica empresa de formación necesita formador para impartir curso de atención al cliente para empleados de un geriátrico se requiere a ser posible licenciado en psicología y amplia experiencia en la formación del curso en cuestión ADECOTT selecciona un puesto de teleconcertación para área de telemarketing de gran empresa del sector seguros de crédito y servicios para la gestión integral de los créditos comerciales requisitos diplomatura en empresariales formación profesional en gestión y administración de empresas administrativo o módulos similares conocimiento a nivel de usuario de Word Excel PowerPoint y off-look y al menos dos años de experiencia en teleconcertación los interesados en estas ofertas de empleo podrán obtener más información en las oficinas de Andalucía Orienta Continuamos con otras noticias locales con motivo del año jubilar del Rocío conmemorativo del Bicentenario del Rocío Chico que se celebra en Almonte la Hermandad Matriz Nuestra Señora del Rocío organiza una magna exposición en la que se expondrán en seres y elementos vinculados con esta vocación mariana pertenecientes al patrimonio de las cofradías de la comunidad autónoma andaluza serán un total de 32 las hermandades que participen en esta muestra entre ellas la Hermandad del Gran Poder de los Palacios y Villa Blanca Junto a la Hermandad Palaciga están también presentes varias de las cofradías más importantes de la Semana Santa de Sevilla como es el caso de las hermandades de la Redención el Cachorro San Esteban el Museo Pasión los Gitanos y la Trinidad por lo que se refiere a la Hermandad del Gran Poder estará representada por dos antiguas glorias del techo del palio de su titular Mariana la Virgen de la Soledad con las que procesionó desde 1967 a 2001 en concreto la gloria más antigua es una obra realizada en óleo sobre lienzo por el pintor palaciego Manuel León Vicario que representa a la Virgen del Rocío de Reina este primitivo óvalo procesionó en el palio de María Santísima de la Soledad durante 20 años en 1987 la Hermandad del Gran Poder sustituyó esta gloria por otra donada por la familia Mejías Troncoso y que también estará presente en la citada muestra en esta segunda gloria se sigue representando a Nuestra Señora del Rocío de Reina en una obra realizada en óleo sobre lienzo por el también pintor palaciego Eduardo Ponce Roldán pero que cuenta con la particularidad de que los atributos de la Virgen es decir la media luna la ráfaga el rostrillo y la corona están en relieve y realizados en alpaca dorada por el insigne y ya desaparecido orfebre sevillano Jesús Domínguez Vázquez al igual que la orla que rodea todo el óvalo con esta gloria procesionó desde 1987 y hasta 2001 año en la que fue sustituida por la actual de Nuestra Señora de la Aurora titular del templo del mismo nombre donde tiene su sede la citada corporación religiosa desde el año 1971 cabe destacar que la Junta de Gobierno del Gran Poder acordó hace algunas semanas en una reunión mantenida con carácter extraordinario que el paso de palio de la Santísima Virgen de la Soledad procesione el próximo Viernes Santo de 2013 de manera extraordinaria con esta segunda gloria de Nuestra Señora del Rocío pintada por Ponce dicha decisión ha sido adoptada con motivo del año santo jubilar mariano en el Rocío esta magna exposición se inaugurará mañana jueves día 29 de noviembre en el centro de convenciones de Almonte en las cercanías de la parroquia de la Asunción donde se encuentra durante estos meses a la Blanca Paloma aunque la apertura oficial de la misma no será hasta el 7 de diciembre a las 7 de la tarde fecha en la que será bendecida por el obispo de Huelva José Viraplana informarles a continuación de que la gran fiesta infantil que organiza la Delegación Municipal de Juventud se celebrará finalmente los días 4 y 5 de diciembre en el Teatro Pedro Pérez Fernández una fiesta que contará con payasos y con los personajes más conocidos entre el público infantil como son el caso de Bo Esponja Patricio los Pitufos el Pato Donald Mickey Mouse Goofy Odora la Exploradora entre otros recordemos que esta gran fiesta infantil persigue dos objetivos fundamentalmente que nuestros pequeños pasen una jornada festiva y recaudar fondos para la cabalgata de Reyes Magos La próxima jornada será de gran importancia para los equipos palacios ya que deben enfrentarse a rivales directos que luchan por los mismos objetivos todos los partidos van a disputar el domingo a partir de las 12 de la mañana y habrá derbi entre el Maribáñez y el Trobal La agrupación deportiva Mosqueo tras su victoria ante el Villaverde ha vuelto a meterse en el grupo de aspirantes al ascenso Los palacios quintos con 21 puntos y un partido menos visitarán a la Unión Deportiva Tomares cuarto con 24 puntos El encuentro se jugará el domingo a las 12 de la mañana Si gana la agrupación deportiva Mosqueo se acercará al liderato La liara balompié jugará en el Municipal Marismas a la misma hora ante el Atlético Sanlúcar Los verdiblancos cuentan con 17 puntos a 11 de la salvación Perder sería acercarse peligrosamente a la zona baja Calavera y los palacios afrontarán un duelo vital por el ascenso También será a las 12 de la mañana pero en Sevilla Ambos tienen 23 puntos y están a uno del Carmona que es segundo De la victoria a la derrota hay una gran diferencia de cara al futuro de ambos A las 12 se vivirá el derbi palaciego de la temporada entre el Atlético Maribáñez y la Unión Deportiva Trobal 5 y 10 puntos tienen respectivamente por lo que será favorito el Trobal Este es el primer avance por tanto de cómo va a ser la próxima jornada deportiva para el fútbol local información que iremos ampliando en próximas ediciones informativas Pues dejamos a un lado el deporte y nos centramos en el tiempo la previsión para mañana Mañana jueves tendremos cielos poco nubosos o despejados temperaturas sin cambios máximas que alcanzarán los 13 grados y mínimas de 5 los vientos serán del noroeste flojos a moderados Y hasta aquí toda la información local por hoy recuerden que a partir de las 9 y media de mañana volveremos con más y nuevas noticias Ya saben que se quedan ahora con la entrevista realizada al alcalde de los Palacios y Villafranca que ha visitado este plató de los servicios informativos de Televisión Los Palacios Gracias por su confianza Hasta mañana ¡Gracias!